¡Buenos compañeros! Estamos aquí en Daxter En una nueva... ¿Qué coño? Estamos en Daxter Jugando a... ¿Qué hay que hacer? Estoy muy tonto hoy... ¿Qué es lo que estábamos haciendo? A ver, ¿qué es lo que estábamos haciendo? Vale, me convertí... Me suena a que me convertí En un exterminador A ver, así rememorando un poco Me convertí en exterminador... Una super... Una super pala de exterminador Que mira como brilla Eso no brilla, no vinian todas así Vale, esto es solo la mía Vale, y nos dijeron que hay que entrar ahora En una de estas en obras, me suena algo así Sí, lo estoy grabando de seguido O sea, que me acuerdo, vale, pero yo lo hago por vosotros Eso es que empieza un poco raro Me he perdido ya un... Un secreto Con secreto me refiero a un... A un resto de bichos con los que podemos hacer... ¿Cómo se llama? No, luchas de bichos Vale, no me sale ahora mismo el nombre Combate de bichos Vale, yo que sé, ¿cómo se llama? Creo que era así Me he perdido ya uno Porque se supone que estaba en el anterior Y no lo he cogido esta vez ¿Por qué? Pues porque no me he acordado la verdad Así que es lo que me toca Pero me ha dicho que aquí hay más bichos Porque no quieren esperarse Así que vamos a ir directamente a matar bichos Creo que aquí puede ser que hubiese un boss No me acuerdo Ya os he dicho, la historia va a ir a toda hostia, eh La historia, bueno Va a ir a toda hostia A toda hostia A ver Siempre que te ha saltado Sí Vale Vale Hay que coger Vale 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 Madre mía Estoy hecho un pro Estoy hecho un pro He visto un pro y pro Ahora sí, vamos a matar Vamos a exterminar Vamos a de-exterminar Vamos a de-exterminar Oiga Como si un de-exterminador Esto siempre hay que romperlo De vez en cuando dan huevos de precoces Que ahora mismo no se para que valen Creo que son para los secretos No estoy seguro Pero para cuando valen Vale Esto no la da una Estos son bichos de eco oscuro pueden ser What? Creo que son bichos de eco oscuro No estoy seguro Oh mira ya han aparecido Ya ha aparecido un nuevo bicho Un nuevo tipo de bicho ¿Por qué los bichos son así que mecanizados? Pues no sé La verdad es que no... No tengo ni idea la verdad ¿Para qué os voy a llamar en ti? No... Es que no lo sé Nunca me explicaron a mí esto en biología A ver Mueren bastante rápido A ver ¿Dónde? ¿Dónde? Sí, sí, todo por ahí A mí esto no me lo explicaron en biología No había oído hablar yo de bichos mecanizados la verdad Pero oye Si están no Pues serán así Yo que sé Joder No A ver si se clipea esto Eh, eh Este bicho Vale 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 Necesito... No me ha dicho cuántos necesito, ¿verdad? No me ha dicho cuántos bichos necesito matar Simplemente que los mate, ¿no? O sea, que vaya... que vaya a exterminarlos aquí porque... Tío Tío ¿Esto es un secreto o qué? He cogido un frasco de combate de bichos Los frascos se usan para incrementar la estadística de su combate de bichos Consulta el manual de juego Sí, hombre, tengo yo el manual de juego aquí, vamos ¿Puedo subirme encima de esto? ¿O esto simplemente me evita que el tema... Bueno, vamos a comprobarlo Jijoputa Jijoputa A ver que me ha hecho gracia No, no se caiga ahora, tal vez Esaño, me ha hecho gracia, vale Pasa de nuevo, venga Es el momento Hay que pasar rápido que aquí nos morimos Como los controles dependen de la cámara Y la cámara se pone en mala posición No tiene mala posición Tengo ganas de jugar a Jack 2 Nunca tengo mucho más ganas de que pueda jugar a Jack Uy, esto no es un bicho En cambio tú, estás lleno de piojos Eh, ¿a qué juegas? Habla antes de que te meta estos cañones entre ceja y ceja ¿Quién eres? Yo podría preguntarte lo mismo, encanto Por si te interesa, soy Tarin Deja que adivine ¿Eres uno de esos exterminadores de pacotilla que creen que pueden limpiar la ciudad? Tengo noticias para ti Y con esos nuevos bichos metálicos no podrás Así que coge tu juguete y vete a casa Pues yo te diré que te pones muy guapa cuando te enfadas Aquí tenemos problemas más graves de lo que la gente cree ¿Quieres ayudar? Mira cómo se cargan los bichos una chica Oh, nos han dado la primera mejora Tú ocúpate de los bichos Yo moveré esa grúa ¿Crees que serás capaz? No Vale, nena Haré mi parte ¡Mírame, encanto! Eh, vigila donde apuntas con eso, vaquero Nos han dado la primera mejora Esto empieza... Un momento, ¿qué botonera? ¿Qué botonera? Que no me acuerdo El C Aún no podremos... No, no podemos Vale, vale Nada, quería... Nada, esto simplemente los aturde un poquitín, ¿vale? Y es lo que nos va a dar el tiempo Y es lo que se va a poder reventar en la cara A esos que salen de la tierra Que es lo que nos ha dicho Oye, pues con estos no va a poder Porque tu arma es una mierda, ¿vale? Y... Pues como no va a poder Pero eso... Ha dicho bichos metálicos ¿Por qué son metálicos? ¿Por qué? ¿Por qué a todo el mundo le parece normal? ¿Por qué? ¿Son de última generación? ¿Alguien lo ha creado? Yo qué sé No... No te lo explique En el municipio ¿Por qué son metálicos? Hostia Que puta En principio se pueden matar Incluso sin de esto, ¿eh? Agárrate a la grúa Te subiré ¿Pero? Ah, me ha dado un juego Agárrate a la grúa ¿A dónde vamos? De esto no me acuerdo, ¿eh? O sea, no me acuerdo de nada De la mitad del juego Me acuerdo de cómo suceden las cosas y tal Y de qué mejora hay Y de eso, pero... Estás en posición, bola de pelo Baja y despeja la plataforma Te recogeré cuando acabes con los bichos Esto lo podremos rellenar Pero no me acuerdo cuándo No me acuerdo cuándo se... Ah, mira, mira, ahí Ahí, ahí Vale, ahí Nos lo dan, nos lo dan ellos Ellos no lo dejan para rellenar No lo dejan en casa ahí Que podemos recoger ¿Por qué? Pues no sé A ver Pero agárrate, Daxter Por Dios Daxter, a ver Me harías un favor, ¿vale? Si... Yo qué sé A lo mejor quieres Vale Vale En principio, como veis Pues no vamos a hacer así Pero se meten para... Y con esto Pues lo dejamos un poquillo aturdido Y nos meten para adentro Pero igualmente se pueden matar, ¿eh? Incluso si no tuviésemos eso A ver Que las esferas de percurso Son importantes ¿Para qué? No sé Pero para adentro ¡Pu! Bueno Solo le damos un toquecín de nada ya No ha estado mal Solo uno más Un momento A ver si hay algo por aquí No me atoxigues ¿Vale? Mujer Que esto ya lo he vivido Bueno Sí, esto Esto en concreto ya lo he vivido ¿Vale? Pero no es a eso a lo que me refería Bueno, hay un problemilla que yo tengo Cuando grabo juegos Y es que me gusta grabar juegos Cuando no los he jugado ¿Por qué? Porque así Puedo comentar más o menos De lo que estoy viviendo En este caso no es así Así que no sé muy bien Cómo tomármelo Por eso de vez en cuando Supongo que notaréis un poco Dices Estás como raro, ¿no? Un momento raro Eso Como ya lo he vivido O sea, no es que me aburra Porque no me aburro No es eso, ¿vale? No es aburrirme Lo que siento Pero es como... No sé cómo explicarlo No sé cómo explicarlo ¿Le ha gustado mi colita de roedor? No, coño Eso, que no sé cómo explicarlo Es una sensación rara De que tengo Ya he vivido esto No sé muy bien No sé muy bien Lo que decir al respecto No, no, no Desde aquí No 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 me digas No me digas Desde aquí No 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 Agárrate a la grúa La he armado bien Me tendrían que haber dado un huevo aquí Ah, no Vale, los huevos se guardan Lo mejor es guardar los huevos Cuanto más hot te guarden los huevos Mejor te iré en la vida Filosofía de mí Cuanto mejor te guarden los huevos Mejor Estás en posición Vola de pelo Baja y despeja la plataforma Voy a tener que darle de nuevo Qué coñazo, tío Esto sí que es un coñazo Cuando ponemos gilipollez Dos más Cuando te digas Por alguna gilipollez Es que Es que ha sido porque soy gilipollez Porque estaba perfecto Podría haberlo hecho perfecto Uy, tío Qué le pasa a esto ¿No veis? ¿Veis lo que hace? No los mata, eh El Ester no los mata Falta uno Sé que estás por acá A mí me ha faltado Gancho, venga ya No ha estado mal Solo uno más Uno más, venga Y ya volvemos a donde está Y ya volvemos a donde está Vamos Que como Daxter no quiere subir Pues tenemos cierto problema Con eso, ¿vale? Bueno, recordad que estoy haciendo Los vídeos de 20 minutos Porque es lo que me difícil Para el de Tales of Estidia O Tales of Estidia, ¿vale? Y lo voy a conservar en este Porque digo yo que es Si no, bueno Ya me lo iré ya en los comentarios Si esto se va a publicar pronto Esto lo llevaba un capítulo grabado Así que Eh Mierda, que me lo iría Estaba en esta zona Lo que he querido coger antes Quería coger la esfera de precursor Y el objeto ese Como lo he visto así Mira, ahí está Sí, puedo subir Puedo subir Por atrás, vale Eso es un bicho, ¿vale? Eso es un objeto de bicho De esos de los que te No te tires No te tires Como me caiga vuelvo al principio Me está dando mucho miedo Por eso, nada más O sea, nada más Que por tener que repetirlo Otra vez Me está dando mucho miedo Porque aquí no le damos Sí, ¿vale? Esto no es Minecraft Aquí no tenemos un sí ¿Vale? 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 Vale ¿Vale? Aquí nos vemos Una ficha de bicho ¿Vale? Esto, con esta ficha Podemos usar un bicho ¿Vale? Qué miedo me da Cuando hago eso Madre mía, qué miedo me da Madre mía, estás harto Madre mía, estás harto Es que como aquí he saltado Es que se mueve raro Me da mucho miedo Cuando salto Me da mucho miedo Cuando salto por aquí Cuidado, ¿vale? Paciente, pero seguro No me da lo que no Vamos 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 a picar No Está el test Daxter, que te conozco No hagas cosas raras Madre mía Me da mucho miedo Cuando Cuando hago estas cosas Me da mucho miedo Me da mucho miedo Me da mucho miedo De verdad Se me ha ido a fumigar 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 Me parece un poco extraño Que no sea el fumigador El que nos da La mierda esta Para fumigar Y que no lo dé La ficha esta Mientras no lo dé Es herramienta ¿Vale? Y la de esa herramienta Pues bueno Pues sirve para hacer cosas Vamos 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 Ya no me dejo Nada Yo puedo dar Así Que raro ¿Por qué no se quiere subir? ¿No? Ah coño Que lo he visto antes Que se puede subir Por estos sitios Porque soy un roedor ¿Vale? Y los roedores Tengo poderes de roedor Vale Hay que coleccionarlo todo ¿Vale? Este juego va de eso Los de Naughty Dog Son muy de Vale Para lesionables Porque Pues ponen La mayoría Pero Está bien ¿No? Está bien A ver ¿Hasta dónde que ir? ¿Hasta qué largo Está este nivel? Ya os digo El juego es cortito En fin Tiro Son muy fechas De juego Esto Si lo hiciesen en un directo No terminaría Basta No Es que todo Tengo cuidado Vale Por fin Porque con esas mierdas O si No sé A la vez Quedábamos abajo Es que no estoy seguro Pero a mí me suena Que no terminamos No Ni medio terminamos Como ralentizando El 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 Volumétrico Volumétrico ¿Qué pasa un sonido? Esto creo que hasta que no tengamos la mejora O si 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 No 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 Madre de No 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 Eso es rastrero Eso es muy rastrero Eso es extremadamente rastrero No puedes hacerme eso No Eso es muy muy rastrero Eso no 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 Eso ha sido muy rastrero Que lo sepáis Vale No Venga Eso ha sido demasiado rastrero No te pueden poner eso ahí Donde no puedes ir Eso ha sido demasiado rastrero No Eso no No me ha gustado Eso no me ha gustado Ha sido muy rastrero No No Donde no puedo esperártelo Ok Tienes que subirme de nuevo Es un coñazo hacer toda esta mierda Esta mierda de caerte Vale Es que estaba justo al lado Tenía que pulsar hacia arriba Pero es que por algún motivo No funciona el de pulsar hacia arriba Voy a mirarlo ahora A ver Vale Hay que hacer lo exacto Pero si Vale Ahí está Nada tan difícil Vamos Podemos ir por abajo Si queremos Pero aquí si van más rápido Por cierto Te estás agarrando con las manos Tienes que tener ahora mismo Las palmas de las manos Lo que viene siendo Ardiendo ¡Atención, doctor! Ven aquí Vuelve enseguida Fumigatorio de bichos Fumigatorio A ver Fumigatorio Mierda Algo podamos Podemos luego echarnos un sueñecito Y hacer la misión esta Secundaria Ya veréis Esta es la tercera vez Que fracasas esta semana ¿Cómo? Sigue así Y el negocio Acabará siendo mío Y ahí decide Si este ha terminado dos sitios Ya De la moral a otro Kaeden Esta empresa ha sido de mi familia Desde hace generaciones El padre de mi padre Osmar Chinche de Cajón Tercero Se dejó la piel Para hacer de este lugar Lo que es hoy Osmar Chinche de Cajón Seguro que estaría orgulloso Te prometo Osmo Que voy a echarte de esta ciudad Pronto serás pasto de los bichos Pero ¿Cómo que la tercera esta semana? Pero si acabo de hacer dos super trabajos Que chistos Compañero Para este trabajo Tendrás a la tiña de mis ojos La pequeña Bensi Caray Tienes una adorable pequeña Es una belleza ¿No? Eh... Está muy bien ¿Y dices que esta cosa aún puede volar? ¡Claro! Lleva siglos en la familia Ese es precisamente Se usó para acabar con la infausta plaga Del cangrejo rizado del 67 Y para esta la necesitarás la 100 Tratada con cuidado No sé que haría si algo le pasara a la querida y vieja Bensi Arráncala y acaba con esa plaga campeón Pero ¿Sabes cuándo lo vamos a hacer? En el próximo capítulo Efectivamente Porque no ha terminado Eh... No 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 ha terminado Un momento Un momento esto Conectarse allá Que aquí No, no, no Trucos Trucos ¿Esto qué es? ¿Extras? Eh... Vale, para estos Para... Vale, para estos son las... ¿Extras? Vale, hay que comprarlos Vale, pero no sabemos cuáles son Mmm... Ok Lo he dicho Que vamos a guardar aquí la partida Vamos... No puedo... Aquí, bueno Datos nuevos Vamos a guardar aquí la partida Porque va a tocar Ya en 6 segundos Vamos a esperar a que toque Eh... ¿Lo escucháis, no? Vale, pues eso Ya llevamos 20 minutos exactos Llevamos más Porque le he dado un poco más tarde De... De... De cuando le... De cuando se supone que le tenía que dar Pero bueno Que lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Porque me gusta hacer así las cosas ¿Vale? Porque me dijisteis que queríais Capítulos de 20 minutos De todas las cosas Porque así os cansabais menos Y veíais más en un día O yo que sé Algo así Yo que sé Tendréis vuestras razones Así que vale Espero que os haya gustado Porque vamos a seguir En el siguiente capítulo Que vamos a tener que hacer Una fumigación completa Y esta misión Me acuerdo Que es un coñazo Un coñazo muy grande O por lo menos Que me llevaba mucho tiempo En Jack 3 me pasa igual O sea Con misiones de estas Que ya lo veréis Bueno vale Espero que os haya gustado Y chao Que es un coñazo muy grande